¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pensé que me habías disparado tú! ¿Y si fui yo? No. ¡Un tal vato, un tal vato! ¡Ah, no, mira, sí lucieron aquí, pero... ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, es un bolsito! Yo le doy. ¿Sí? ¡Puta madre! ¿No era el letreo de no estacionarse? ¡Venga, busqué una escopeta! ¡Un tal vato! ¡Ya imagino cosas! ¡Ah, ya está! ¡Mira, ya hay una escopeta de 50, ¿te lo puedes llevar o me la llevo yo? Mmm, a ver... ¡Puta madre! ¿Montan los jugos? ¡Ah, no lo parquedan acá! ¡Ah, acá está! ¡Eh, pues me la llevo! Es mejor una de 50 que una de 25 Se me hace que el vato se fue o se escondió aquí adentro de la casa A ver, yo tengo ojo de águila para esto ¡Puta madre, me caí! ¡Puta madre, güey! ¡Ahí está el carrito! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah, re buena! ¡Mira, toma! Este... ¡Ay! ¡No, pero aquí traigo... ¡Ale, chingado! ¡Quiero mojar un chingo de vida! ¡Puta madre, tío! ¡Puta madre! Bueno, esta es... Esta es... Esta es esa arma, ¿eh? Bueno, si te gusta ¿Quién? ¿Qué? ¡Ah, no! Esta es esa arma, por si te gusta ¡Ah! ¿Desapareció? ¡Ah, caray! ¿Ya viste? Si fue hasta acá ¿Qué rollo? ¡Ay, voy yo menta, menta! Acá, acá, acá Ah, perdón Es que no... ¡No lo hace manejar! ¿Dónde va? ¡Ay, ay, aquí! Ahora sé Me miro bien machino aquí en la lancha Maldita sea, esta es semi-automática, ¿verdad? ¿Por qué no le entendiste? No, o sea, es... No es de pum, pum, pum Ah, no ¿Cuántas culero? Estoy con este güey arriba ¡No, le digo al mono! Yo pensé que me hiciste a mí, ¿dónde está el güey arriba? No Vámonos ¿No me va a matar la trampa? A ver Uy Ah, es vieja Y dices, ¿dónde está el güey? No, está tan lejos, pero La buena es que en esta temporada me puede descargar ¡La burger! Ah, no sé, sí me dio, pero no sé por qué no me... No, sonó el pichu Son... Ah, ya lo oído Tú tranquilo Está madre Si quieres vete cubriendo porque no está lejos sino de la zona, pero sí Sí, no peligro y nos dan Nah, no son tan buenos Y el rechazo puede ¡Ay! Me pellizca la zona Digo, me pellizca la zona Aguanta, me va a callar para... Como quien dice, concentrarme ¡Ah! ¿Qué pedo con este güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me atravesó mi pared Aquí, aquí Buenas, richus Ah, que fuese que es lo malo No se... Ah, atravesó mi pared Ese estúpido bug, me cae mal Ah, repórtalo Ah Sí, ah, si quieres este Vamos a ponernos el maldito ¡Ay! Pues No sería cierto Si caemos aquí, vamos a ganar Mira No estoy viendo Tengo los oclayos cerrados Vamos a caer aquí En la... En la rancho En la rancho En el rancho ¿Quieres mi nif? 5, 3 1 Vendo, vendo Monta Aquí ¿Tú entras aquí abajo? Sí Claro, abajo no hay Pero aquí sí Uy, ya tengo más vendas Chinga de curación Y nada de arma Nomás tengo un M4 Lo bueno que es mi favorito Me quitaron del grupo Y les dije Ahorita vengo Ni he venido Ah Local Escopete ¡Oh, ta madre! No agarré el escopeto Ahí está Yo tengo mucho Que no me toca Algún tipo de escar O algo así Y la vez que me salió Me la agarraron Ah, el olor Es macizo Me gusta mucho Ese modo de juego ¿Está ahorita? No Ya lo quitaron Pero está Está chido A mí me gusta El de El de puro sniper Ahí sí me doy una Está chido Pero me gusta El de monodisparo Ah, bueno Sí, porque Estás brincando Y no Uy, uy Yo voy a echar Como me lo voy a sentar Ah, no No le di No, pero es un boss Mira Tiene muy buena puntería Ah, lo malo Es un botín Lo puedo matar Imagínate Cuando me toco Un trigger Lo bajo Lo bajo a 43 Lo bajo a 22 Cuarto Ah, mi kill Mira, Richus Esta sí la vamos a ganar La burger Lo bajo Remátame Buena Buena, crack Muerto Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo No, así No A ver ¿Dónde están los culeros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, yo pensé que Que ibas a Ibas a ir No, ya maté el otro ¿Dónde hay gente? Uy, qué bonito ¿El sniper? ¿Y reloj? No, yo con el sniper Soy otra cosa ¿Dónde está el pinche tifu? O sea, el de hace rato El niño de hace rato Soy tifu Ah, el tifu Sí, es tifu Ya, no, no, no Y al rato No tenga materiales Oye, sí, sí, ¿verdad? Porque me he traído A 310 Que a 374 Y a 247 Ah, está bien Puedo un pego Pero mejor sí Mejor no me los gasto Lo menos Puede decir Ya ni me acuerdo Sí Ah, sí Lo del Minecraft Sí, todavía sigo Con lo del Minecraft Uy Balas Esta madre Ahí está Me siento como en San Andrés Cuando vamos nadando Aquí en el Como San Andrés ¿Luego en las carlas quieres? Nah Es mejor en tus manos Que en la mía Tú de perdida La vas a atinar Uy, pero esto sí lo quiero Un botiquín Ay, ay, ay Ahí está No está movida Venga, rechun Nada más yo hace una Visadita Que no sé Ah, mira Hay gente Vamos con todo Vamos con todo Traigo las vendas Te tomo, tío Vamos Vamos a enseñarle quién manda. ¿Quién? Ah, no, es que marcastes para allá y yo pensé que estaban para allá. Sí, pues tira los ahí están. Pero pues ya vienen corriendo. Eh, culeros, me construyeron arriba. Want a reach you, eh? Ingazatú. ¿Dejaste esto cada uno? Mmm, medio loco huele bien. Ah, oye. Una cosa, eh. Me voy a caer para concentrarme. Sí, tú concéntrate. Bien. Es que te digo que es de ustedes que casi no me deja ver. Me estás diciendo gordo. No, no, no. No creo, no creo que sean bots. Ni yo. Sí. Buena cabrón. ¡Tú no es que chiss me hicieron! ¡Ah, agarró mi maletín el objeto! si yo tuve este vato ahhh lo skin de conejito mátalo a que ven que nadie se mete con los ojos lo mataste? si con razón que te tuvo miedo no, no miedo si, si, si me asusté, no sé por qué y si, 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 ah si le di es que te digo que he practicado así como que darle, si, si la burla, si traía balas al vato si, ya vi guach, este le llamo la 13-14 vamos a ver mmm, la lady 14 jo 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 vamos, come on ¡Vamos todos! ¡Ah, no más! Me culé ¡Jómonos! ¡Ah! En un video, tío Me di de risa Cuando Ibas así Caminando así bien chido Y llegó uno así Por atrás Y te dio ¿Qué le hiciste? ¡Ah! ¡Ah! Pues igual como le acabo de hacer Pero no No gritas así Como niña Como viejo Pero sí ¿Qué le hiciste? No, yo grito así ¡Hoy! ¡Eh! ¡Ja, ja! Nos vamos con un buen chabote Como ganando una partida Y de madrugada Eh, nada más para que vea Pues se ve que es verde Pero Eso es confía Pero no me lo falló Un tal guato Se me hace que fue por azul Por este lado ¿Qué pedo? Ah, por shit No me salió ¡Nada en todo! Ya, bueno Y... Bueno, por la última partida De la noche Al menos tenía La clave era La clave era el blandito ¡Dios! ¿Qué da? Es que doy buena suerte ¿Qué da? ¿Cuántos kills hiciste? ¿Qué? ¿Cuántos kills hiciste? No sé Creo que di unas 3 ahí ¿Qué? ¿Asesinatos? Ah, me hice 9 ¿Qué? ¿Cuántos kills eficientes? La una parte